Este expediente para lograr la habilitación del funcionamiento de la cantera en el Cerro San Juan inicia con un pedido de excepción en el Consejo Deliberante por parte de la firma interesada lo cual ya nos da un anticipo de que se conoce que el uso en ese lugar es prohibido para esta actividad pedido este que luego es desistido por la firma un poco apoyados en que habría una disposición provincial, de una dirección provincial que los inscribe en el registro de productores mineros y con ello tendrían habilitación suficiente para funcionar. ¿Es así? No, la realidad es que en el escenario actual nos encontramos con que si bien esa inscripción existe no es menos cierto que ahora requieren la habilitación municipal que la propia disposición también dice que ahora requieren cumplir el resto de la normativa nacional, provincial y municipal entre ellas la habilitación. En este caso es muy complicado que la pudiesen obtener porque insisto están pidiendo funcionar en un lugar que tiene el uso prohibido y requeriría esta excepción por parte del Consejo Deliberante que ya anticipamos no se va a otorgar. Ahora en algún momento se dijo también que había una disposición de provincia que eximía las zonas rurales del plan de ordenamiento territorial. Sí, se habla de otra disposición del Ministerio de Agroeconomía y Desarrollo Rural que lo que hace esa disposición en 2017 es reglamentar o reordenar cuál es el sistema de subdivisiones de tierras en las zonas rurales. También es verdad que esa disposición habla sobre actividades agropecuarias y acá estamos hablando de una actividad minera. Y la realidad que esa disposición que refiere a subdivisión de inmoles rurales en nada enerva la aplicación del plan de desarrollo territorial en cuanto prohíbe la explotación minera de una cantera en ese lugar donde está ubicado el Cerro San Juan. ¿Puede haber discusión ahí? ¿Puede haber debate? A ver, debate puede haber siempre, por claras que sean las cosas, uno puede tener una opinión o una interpretación diferente. Para nosotros es clara la norma que no tiene peso suficiente ni mucho menos se refiere a la cuestión acá, en este caso, debatida. Con lo cual el debate sería breve en tanto y en cuanto se comprenda por las dos partes que esa normativa no es el quid de la cuestión o lo que va a resolver. También escuchaba por ahí que se hablaba de que se le dio intervención al municipio por parte de la provincia para que se expida en el plazo de 10 días sobre si había objeciones para que se habilite la cantera en dicho lugar y que como fue respondida de manera tardía se obtiene la habilitación. Bueno, nada de eso es correcto. La realidad es que la normativa citada y la intervención que se le da al municipio es por un plazo de 10 días para que comunique a la provincia si hay nuevas disposiciones locales sobre ordenamiento territorial que modifiquen la situación que está en conocimiento provincial en cuanto a la habilitación o no de determinadas actividades o de usos de suelos. La realidad es que el plan de desarrollo territorial es del año 2007 fue aprobado por decreto provincial en 2007 con lo cual está en conocimiento la provincia y hasta podría no haberse informado. En realidad ese comunicado tiene un doble fin que se informe a la provincia si hay nuevas normas que aquí no las había y comunicar al municipio que hay un nuevo inscripto pero muy lejos está eso de alcanzar como habilitación para funcionar. No, a ver, en tanto y en cuanto el plan de desarrollo territorial que se origina como ordenanza municipal por una competencia municipal luego es aprobado por decreto provincial en el año 2007 uno podría inferir que si el día de mañana luego un trabajo legislativo y de todas las áreas del gobierno y del ejecutivo se reformulara ese plan de desarrollo territorial y se dictara una nueva ordenanza debería elevarse a la provincia para que vuelva a ser aprobada por un decreto. Y en ese caso, bueno, si las modificaciones redundaron en habilitar en ese sector ese tipo de actividad bueno, podría cambiar la situación. Ahora, no es que simplemente uno puede llamar a la gobernadora y pedirle, o bueno, no es como debería actuarse. Lo que queda entonces es el rechazo a este pedido de habilitación que ha presentado la empresa. Exacto, ahora está en el municipio un pedido de habilitación por parte de la firma con lo cual también estamos dando por sentado que mal podría iniciar la actividad si está la propia empresa esperando la habilitación municipal. Bueno, ese pedido... En zona prohibida no se va a hacer lugar. En zona prohibida no se puede hacer lugar solamente cabe la posibilidad de excepción. Una excepción que, insisto, ahora fue desistida por parte de la firma, con lo cual muy difícilmente... Veremos cómo sigue. Gracias. 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 Gracias.